Hola y muy buenas, a ver, comprobando A ver, a ver, a ver, a ver si escucha, a ver Tengo que hacerme auto F5 a mi mismo A ver, si, 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 ya estamos encima Uh, se ve el chat y todo bien Joder, comentarios con spam Que agh Que agh más epic Bueno, voy a poner en la pantalla del juego un segundito así rápidamente Eh, ya estamos He entrado en un servidor bastante vacío El servidor se llama EU63 para que os unáis quienes aquellos de vosotros que queráis uniros Eh, déjame comprobar un segundito como se ve el string Que he hecho un par de pruebas antes ahora y tal, pero... A ver Eh, mierda, que debe haber bichos aquí Somos dos para dos, a ver si entrais vosotros Eh, servidor, podéis filtrarlo por EU63 Aunque aquellos que tengáis mis string os podéis unir Veas, eh, Adrikur que está aquí Y se puede unir ahí del tirón Y creo que ya se han unido aquí dos A ver Vale, se ve con un poquito, un poquito, un poquito De lag, pero mi PC no No, no lo permite Vamos a ver si nos conseguimos unir Y jugamos aquí un montón De nosotros, aquí Lo he dicho, quien tenga el juego y se quiere unir Bienvenido sea Eh, aquí hay un bichejo Hijo de la gran... Empezamos bien, eh El servidor, os lo dejo ahí un poco EU, almohadilla EU, espacio, almohadilla 63 No te puedo dar, hijo de mil madres La verdad es que este juego pide mogollón, 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 mogollón de PC Sí, sí, ya sé que está under attack Pero no le puedo dar, amigo Ajá Me voy a meter Ey No corras, no corras, bichejo No corras Ahí, venga A dormir Ahora, venga Ruedas tu comandante A ver ¿Qué tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos a Robots Factory La verdad es que este juego, el comandante lo tengo muy verde ¿Dónde, dónde, dónde necesitan vida? Este está bien Este está bien Este está bien Vamos a poner un generador para acá Este actor Eh, dale Eh, eh, tú Ahí, eh Construye Construye, esclavo Aquí Oye, oh, Adri Protege Pobrecito Vamos a salir de aquí un segundo Venga, hombre, bichejo Ah, qué puto Ah, qué fino Al chaval se le da bien Al chaval se le da bien Al chaval este se le da bien Bueno No, no, hijos de puta No, mejor Es que nos van a joder Oye Los que queréis vivos Por Dios, aguantar Aguantar vivos Poner una estación de revivir Que, qué putos rusher cabrones De pinches pendejos Oye, pero espabilar Volver a base Volver a base Volver a base Que no tenemos que Ya, ya sé Que necesitamos un porta de infantería Amigo Pero, ¿de qué quieres que haga? ¿Dónde se lo queda este vivo? Bueno Empezamos bien La partida Empezamos bien La partida Bueno Vamos a esperar El siguiente cambio de mapa No obstante Volvemos Volvemos como americanos Iba a decir Como soldados Bueno, ¿veis aquí la mod esta Tan bonita de la pistola con dientes? Es la única que me deja activada Para mantener Los FPS Que voy a comprobar Un segundo Bueno, sí Cambio de mapa Madre del amor Hermoso Saltar De hecho estoy emitiendo 480 Para Porque da igual O sea, da igual Que calidad más o menos se emita Y mira Van todos Para aliens Repito El servidor sigue siendo EU Almadilla 63 De hecho Voy a ponerme aquí ya Claro Todavía no empezó la partida Así voy a ponerme ahora Mucho a A comandar A ver si empieza ya La La partida Ahora Ahora Venga A la jaula A ver Vamos a poner otro portal de infantería por aquí Una factoría de robots A ver Yo ahí todo escondidito Y una armería Ahí, todo el tiro De hecho voy a desloguearme para ir construyendo Hay que darse prisa en hacer defensas Antes de que venga el SNX otra vez a rusear Hay que darse vida Vamos a poner una sentry de estas por aquí También Para que Nos avise de los Alien Spichens Pedejos Güey Ya, ya, ya Sé que ya vienen a rusear What? Eh No, eh Si, ahora parece que el stream se ha ido bien Este mapa debe ser menos exigente Vale, necesitamos recursos como el comer Así que chicos Ir a Ir a buscarme algún lugar Para un generador Necesitamos 15 recursos Vamos a esperar un poquito Voy a quedarme defendiendo Mira, mira Ya están ahí, colega Ya están aquí No, no No te escondas, hombre No te escondas Va a ser puesto radar Venga, uno menos Por aquí hay otro 15 recursos, vale Están, joder Están ruseando Pero como animales, eh Vamos a ir a cazar A modo Alien Aquí A los amigos Vale Están por ahí Hay aquí uno muy cerca Aquí está Es Kiss este Venga, no No, no No corras No corras Venga, muérete Hijo de la chingada Hala, venga A pastar Coger vida, chicos Vamos a poner otro generador Estamos por narices Otro extractor ¿Dónde puedo poner un extractor? Aquí Venga Ir a él Ir a él ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pero, vayas para allá Mira ya Mira dónde está empezando a poner el generador de los sellos Ya Vete para allá Adri Muevete, pinche pendejo Tenéis que poner ahí también electricidad Bueno, voy a mandarlos vida también Nos hemos adentrado mucho No, no No es que nos estemos adentrando Dicen aquí por el juego Es que nos están Viniendo ya a follar Sentry Battery No, no Tengo la Sentry Battery Arms Esto ya lo construyo yo No, no Desde que empiezan a rushear como animales No, no, no No, no Hijo de la gran puta Venga, venga Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No destruyas el generador No destruyas el generador No destruyas el generador Que no Que no, no No huyas, no huyas Hombre, no huyas Venga a dormir Ahora voy Vamos a poner torretas Que no empiezan a pasar más chungo A ver, esta para acá Esta Para acá Y esta Quítate No, no, quita Coño, coño Y esta para acá Esta para acá mejor No, para acá Ya tenemos tres torretas A ver, ¿dónde están los soldados? Under Armored Attack Vale, nadie necesita un botiquín Esto está Vale, perfecto Vamos a poner otra Sentry Battery para aquí Oye, están otras ruseando No huyas No huyas Pichejo Ven a dormir Mira Mira, me han destruido La En general Antes de darme tiempo A ponerlo Muy rápido Otra vez A comandar A ver El juego Para que os hagáis una idea Si lo veis desde este plano Es como jugar al Dota A ver A ver si puedo Venear el mapa Aquí tenemos un mapa Mi base Y la suya Y nosotros tenemos que ir a reventar su base O sea, no tiene Si os podéis pensar Es como un LOL O sea, no No tiene más Que necesita Amo Bueno, que por cierto Tengo que empezar a poner Una Weapons Factory A ver Vamos a poner aquí Voy a ponerles otro generador Para la izquierda Que empezamos a necesitar recursos Y voy a ponerme a mejorar Ya estructuras Bueno, a ver El streaming esto Lo estoy haciendo un poco De manera comandante Que no sé Me habéis pedido mucho Que nos enseñe el comandante Y ya os digo No soy Ni de lejos Muy buen comandante No se me da No se me da muy bien Pero bueno A ver, entonces Vamos a mandar otro extractor Para aquí Ya que estáis vosotros Por ahí ¿Dónde? Vale ¿Dónde needs ammo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde needs ammo? Coño Vale, aquí Toma ramo Y toma vida Bueno ¡No, no, 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 no! Atiende Atiende Cuidado Construir Ir a ayudarle Cojones Cabrones Tú Adri Deja de rosear Muévete para allá Están reventando El generador de ahí Vale, ya parece que van ellos mismos Mi madre Cabrones Pinches pendejos son estos aliens Epa Esto necesita vida Toma, toma vida Toma vida Toma vida Toma munición Pero como estás perdiendo la vida Sinmigo Vamos a poner más sentries Que les va a hacer falta Dejadme poner sentries Bueno, me he dejado orientarlas Ahí Ahí Esa buena sentry Y aquí creo que me han dejado sin luz ¿No? Sí Necesito que alguien Morel Vete A atacar A ese pinche pendejo Vale Vamos a empezar a ir mejorando Estructuras Que va haciendo falta Welder y demás Joder Vamos joditos de recursos Vamos a poner ahí Un constructor Ahí está Ya tengo el robotito A ver si avanzáis un poco Solider necesita salud Vale, voy a dar vida Por ahí Solider necesita salud ¿Cómo que te das vidas? Te acabo de curar, cabrón Sentry taking damage Tú no No, no, no Ahí tienes botiquines Tomar un poco de munición Sentry taking damage Voy a darle un scan para ahí Para que vean los enemigos No sé si puedo crear aquí Sí Vale, estamos De recursos ¿A cuánto estamos? Mira, cabrón Que hay un hijo de puta aquí Cerdo Ruser De mierda Bueno Dentro de noche Cuando termine el streaming Os dejaré el... El... El extractor de aquí Está funcionando El extractor de aquí Se lo han cargado Ya me parece a mí Que esto empezaba a subir muy lento Venga Ahí está Venga Tienes vida Opetón Pero no os roseéis, cabrones No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Lo siento Estoy desgeneral Pero... ¿Y este que le mande venir aquí? Morel No, no Morel Tú Caso Aquí Buena Mátalo Matarlo 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 Matar al bicho Construye extractor Construye extractor Los soldados están bajo ataque ¿Qué? Repelar la luz A ver Luz Toma ¡Oh! ¡Pierda! No me ha dado tiempo Toma Adri Toma munición Que seguramente te haga falta A la tuya Adri ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a presionar un poco! que hace falta, ya. Venga, hasta luego. Que dentro, como sigamos así, van a empezar a venir los Faze y los Onos y nos van a hacer mierda. Pero si esto no vale para nada. ¿Qué? ¿Lol? Estos dos toques... Pero, por favor, que alguien se pueda de comandarte. A ver. Estamos en Welder. Vamos a meterle el Low Grade. Vamos a guardar la fábrica de robots. Aquí hace falta una batería. Tenemos que cargarnos ya el volador ese. Ya, ya, ya. Nosotros tenemos que cargar y también tenemos que construir torretas para que no nos peten el orto. Darle vida. Tú, Morel. ¿Dónde estás? Morel, no. Para atrás. Morel, ven aquí. Morel, para allá. Vosotros, ¿cómo estáis de vida? Buena, buena esa, buena esa, buena esa. Morel, ahí te veo fino. Un taco es bueno es para ti. Te voy a sacar torretas, que nos hace falta defenderse extractor. Las torretas de aquí van... Joder, con el volador, ¿no? Qué cabrón. Un face, un face, un face. Buena, Adri. Buena, Adri. Buena, Adri. Cuidado. ¿Dónde estoy? ¿Sé dónde? Venga. Ya, cabrón. Venga. No huyas. No huyas, hombre. No huyas. Bueno. No me quedaré de nada. Bueno, pues hasta luego. A ver. Vale, ya hay un comandante. Bien. Así ya puedo jugar un poco, gracias al que me sustituyó. A ver si está mejor que yo, que no me extrañaría. Yo soy muy mal comandante. Y bueno, pues estoy leyendo los comentarios, eh. Si lo escribís, tranquilo. Yo respondo a aquello que pueda. Venga, uno menos. Mierda. Tranquila, aquí la escopeta. Tranquila, escopeta. ¡No, no, no, no! Joder, SNX. Cabrón, es bueno, güey. Va para acá. Está intentando jodernos el generador de la izquierda. Tenemos que empezar a presionar para Dante, si no nos van a fastidiar. ¡Epa! ¡No huyas, hombre! Venga, no te muevas tanto, hombre. Mira, y no murió todavía. Venga aquí, hombre. No huyas. Gracias, gracias, Dios, por la vida. ¡Epa! Mierda, no lo había visto. Somos todos personas. Aquí hay algunos suscriptores jugando conmigo. Aquellos que tengáis el juego y os queráis unir, os recuerdo. Last Natural Selección 2, servidor EU, Almohadía 63. Es uno de estos juegos raros que, la verdad, que sois poquitos viéndolos, pero es que me da igual. O sea, este es un juego que, aunque estéis dos viéndolo, ya me basta. Juegos raros for the win. Mira el fate, mira el fate. ¡No, no, 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 no! ¡Pero joder, con el colega! Creo que solo tiene dos shots. Pues sí, va a ser que sí. No obstante... A ver si recuperamos la partida porque nos está empezando a hacer mierda. Toda la información del juego y precio, abrir en la descripción, como siempre. ¿Qué hace este ruseando con el trasto? Vale, a ver si el comandante nos pone a poner el generador aquí. Bicho. Venga, construir. Construir, construir. Con esa gráfica, la 6100, no, tío. Necesitas algo más potente. Bueno, el fate está muerto. Pero cuidado, que ya son invisibles los hijos de la... ¡Joder! Putos fate. Y no tenemos... Necesitamos con... Por favor, comandante, construir armadura. Construir armadura. Construir armadura que nos hace falta ya comer comer y ataque. Armadura de ataque. Y ellos ya están con los fate y nosotros no tenemos ni armadura de uno ni ataque de uno. Culpa mía, que soy una mierda de comandante, pero... Vale, por aquí. Ahí estás. No te escondas, hombre. No huyas. Bicho del... Del demonio. Venga, uno menos. Vamos. Vamos que el comandante empiece a construir... Recursos de armaduras y demás. Si no, nos van a hacer mierda. Yo voy a ver si pillo los bichos por la espalda. ¡Oh, LOL! ¿Preguntas de cuánto vale, cuánto cuesta y dónde lo he conseguido? ¡Descripción! En la descripción estarán vuestras respuestas. Déjate de construir minas, cojones. Y construye armadura. Vale, ya tiene... Ya puede construir el... Lanzallamas, pero el lanzallamas es lo puto peor que puede haber en este juego. Voy a cogerme la escopeta que han dejado por aquí. Pero no rosear, cabrones. Hay que ir juntos. No me acuerdo en qué tecla era para hablar. A ver, pero... Revienta esto, amigo. ¡Ey! 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 ¿Qué del huevo! ¡What the?! ¡Pero coño! Pero LOL. Ojalá, puto pinja o puto lo que sea. Pero no le di ni un tiro. No, hostia, no puse los links Vale No puse los links Lo siento Pues mira que Esto de hacer los streaming así Está a 15€ en G2Play Poneis G2Play.com y ya está Y ahí sale en la portada, de hecho Bicho del demonio Déjate de armas, coño Fuck, fuck Veneno, no Hijo de perra Oh mira, aquí lo no Colmena Bah Si, si, sin las mejoras necesitamos Poneisos, vamos a entrar Uno menos Venga, es en X No, ruses, cerdo Venga, a dormir Sabía que estabas por ahí Gracias, Dios Pero si encima la tejeras en tanto mierda Y digas más mejora Eras ya un tío de puta madre Ay, lol Hasta luego No me jodas que ya hay un Onos No me jodas que ya hay un Onos Un Rusear quiere decir ir a saco Onos, no, no Onos, no Onos, no, tío Onos, no Onos, no Cojones Ay, no me da tiempo No me da para Nada, estamos ya Bueno Sí, por la ventilación No, no, no No, no No, no Nada, ya está Ya nos han Ya nos han cedido el culo ¿Verdad? Venga, hijo de la gran ching Joder Ya nos vamos a decir jeje Puto Onos Mira, encima huye el cerdo de él Ah No, ya es guapetón Y déjate morir de una vez No, me lo he cargado 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 No No, 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 no Pero no, no Gracias Gracias Blackadder Pero bueno Ya teniendo a ellos O no Malo Teniendo aquí un LOL No, 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 no 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 Putos aliens Pero por favor Un poco caro O sea, 23 pavos Este juegazo 23 pavos Un poco caro Oye, por Dios Paga 70 pavos al año Por un puto calozuti Y me dices que caro es este juegazo Y gráficamente se lo folla Es que, es que en serio Con el tema de los precios De los juegos indie Hay momentos En los que me hincháis No, o sea Lo siento O sea No, voy a callarme Voy a callarme Porque me estoy poniendo Muy mal humor Pero Siempre te pones ahí Pesadito Bueno Los tres a por mi Un poquito de por favor O sea Estáis viendo el juego Gráficos al mínimo Al putamente mínimo Bicho, bicho, bicho Muérete, bicho No Joder Es que esto De que tengan sigilo No, tío Con sigilo Es que es Muy y muy chungo Matarlo Pues si una novedad A 23 euros Silver, tío Te parece caro Pues no sé Deja los videojuegos Es que Lo siento Si es por mi falta de educación Pero Es que Si 23 euros Por un juego recién salido Que encima lo puedes conseguir Por 15 en G2 Play ¿Te parece caro? No sé, tío Apaga y vamos Bueno, no hay comandante Hala, venga Me pongo ya comandante ¿Dónde cojones Se ponía Un desempino ¿Dónde necesitas Mejoras de Vale, mejora de armas Que hace falta ya Bueno, es que Me están cociendo Los putos hidras No, a ver No es gráficos Gráficamente el juego Es un pajasote Jugabilidad Es un pajote Tiene acceso a mod Tiene acceso a 20 mil cosas O sea, esto es un grandísimo juego Por muy poco dinero O sea Yo no sé Si lo quieres gratis Bueno, no sé A ver Yo no En serio No Yo no sé El concepto de los precios Los precios De un juego normal Son 50 euros Este juego No sé cuántos años Iba de desarrollo Pero iba ya un montón La verdad que El soldado final A mí me ha dejado muy contento De hecho por eso Estoy haciendo Steam Tenía mono Vamos a ponerle Otro Vamos a crear un Ark Necesitamos otro Necesitamos otro puesto de comandante Para poder hacer las mejoras buenas Pero así estamos jodidos Almería avanzada No hay nada que mejorar Aquí no hay nada que mejorar Armas estoy mejorando Bueno Un Onos Un Onos Ya se acabó No Da igual Por fin Alguien que se pone de comandante Por fin Venga Quedamos un rato ya sin comandante ¿Qué estamos? ¿Sin energía? No, no Que estamos todos muertos Hay cola para respanear Para los que no me tengan en la lista Amigos Y quieran jugar Acordaros Poner El servidor EU Espacio Almudilla 6-3 Pero bueno Creo que está yendo el servidor Y después de esta partidita Yo me tengo que ir Caño Déjame construir Cabrón No me jodas No, no, no Venga Muerte Muerto Venga Otro menos Muy buen Bien hecho equipo O sea Hay que meterle escaña Pero No me jodas Otro Cabrones Venga No, no, no No, no Mierda Estamos ya Venga 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 Puto Inútil Coma Comandante Pero muérete Pero muérete Ya estoy jodísimo Ya vida Dios, por favor Dios, por favor Un poco de vida Tengo que fortificarnos Tengo que fortificarnos Como ratas Ya Ya LOL ¿Cuánto subiremos de IZ? Esta semana no he tenido tiempo O sea, me tendré que poner mañana A grabar de IZ Yo lo siento mucho Esta semana he hecho lo que he podido Pero tengo mis obligaciones LOL LOL No, 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 no No, 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 no Hijo de Sorriby No sé Se han cargado El Fate Pero Fate Muérete Toma Acha Venga ahí Bien, ya tenemos armas dos Ya empezamos a liberar Un poco más a la lanza Muy poco Pero algo ha sal过 Vea, vamos Ha reparado los nodos de energía, casi lo más mierda Hay un alien campero en base No, no hay uno, hay dos Venga, fuera Mierda, es un phase Un phase un poco muy bien Bueno, todo lo que hay ahí No, 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 a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, colega Ahí, ahí, buena Venga, venga aquí, hijo de la gran chingada No, 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 huyas, no huyas, hombre Uy, es de un pobre marine Venga, a tomar por culo No Hijo de Caí como un pringa El robot, que si lo puedo conseguir esta partida No, tío, porque necesito que el comandante construya bastantes cosas Necesito que construyamos otro puesto de estos Fuera Y no nos va a dar ni de palo O sea, no nos va a dar No Es muy difícil que consigamos Nadie, como está la partida Tenemos que perder muchísimo Muérete Mierda, hay un Onos en base Otro Onos, en serio Dos Onos No puedo hacer más Que no me puedo pillar el mech Que lo tenemos que construir No, 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 no No podemos, no podemos Estamos aquí como putas ratas Ah, este es un monillo Ah, no me puedo matar No sé cómo aguantamos Ni yo tampoco, tío Ni yo sé cómo aguantamos No, no, hijo de puta No, no, no petes eso Mira Mira, es que tenemos torretas en base Tío Tenemos torretas suyas En nuestra base Otro Onos Venga, nada Estamos ya Mira que hijos de puta Poniendo barreras y todo Lol ¿Y este pedacísimo de Onos aquí? Nada, ya estamos Ya hemos perdido Nos han cortado a la luz Nos han cortado de la luz De... Ay, Dios Si el comandante de la partida No es bueno Por mucho que hagamos O que hagamos Estamos jodidos Y en este caso Ha sido una derrota Bastante humillante Pero bueno Me he divertido un montón Y me ha prestado bastante Jugar con vosotros A ver si la siguiente Lo hago con un poco más de tiempo Y calma Y nos metemos unos cuantos En el test Y hacemos una partida Solo de españoles Pero bueno Ha estado divertida Ha estado divertida Así que muchas gracias Por haber estado en el stream Para dentro de hora Ahora hay algo Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón Os dejaré el vídeo Del final de Dishonored Y mañana vendremos Con mi viejo en la sombra Y intentaré traer Namals Que voy a tener que grabar En servidores guiris Por culpa de que Están teniendo muchos problemas Oste mericherno Con ese servidor Así que muchísimas gracias A los 200 que hemos estado Que bueno La verdad que Ya sé que nos di Z Y no llegamos a los 600 800 que suele haber Pero bueno Está bien, está bien Está bien No sé si alguien más Está diciendo 5 O sea que me da igual Pero me gusta Me gusta Muchas gracias por haber estado Pues nada Yo voy cortando ya Muchas gracias a todos Nos vemos Y si esto se resube mal Avisadme para que lo resuba yo bien Bien Un beso a todos Y si os gustó el stream Dale like Y de eso bueno Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!